Siempre que la historia hizo una breve pausa para mostrarnos qué hacían, o decían, sabíamos que el lore de la obra se iba a expandir, y el mundo se iba a sacudir. Y al menos a mí, en lo personal, me ponía la piel de gallina verlos discutir acerca de la peligrosidad y de la evolución de Luffy. Porque no debemos olvidar que al principio Luffy era un don nadie, pero pronto, el mayor poder político existente en la obra comenzó a conocerlo. Yo soy Lautaro Seiren y en esta ocasión vamos a hacer un breve repaso por cada una de las apariciones que tuvo el Gorosei en One Piece y qué estaba ocurriendo en la historia para que ellos decidieran aparecer. El debut del Gorosei tuvo lugar en un momento clave y en medio de una serie de eventos curiosamente importantes. Luffy ya era un novato de renombre y su recompensa de 100 millones no hacía más que impactar en varias esferas. Derrotó a Bellamy y vimos por primera vez el miedo que podía llegar a imponer frente a unos completos desconocidos con sólo su recompensa. Tras anunciar que efectivamente su próximo destino sería el cielo, pudimos ver a Baggy declarando que dicha recompensa debía subir aún más para que el día en el que él lo capture sea legendario. No está de más decir que a Baggy ya estaba buscando el tesoro del Capitán John, teniendo en cuenta lo relevante que fue más adelante en la historia y cómo terminó conociendo a Ace, dando pie a una conversación entre el payaso y su tripulación, advirtiéndoles que jamás había que meterse con los nakamas de Shirohige, el hombre más cercano al One Piece, y que él lo había conocido en persona. Luego se nos mostró el imponente edificio de Pangea, rodeado por una gran cantidad de caballeros, en donde un soldado de la marina se reportó haciendo una señal de reverencia, comunicando un mensaje de última hora. Shanks había querido contactarse con Barba Blanca. Esto despertó el interés de estos cinco hombres que fueron mostrados por primera vez, hablando sobre lo peligroso que era dicho encuentro, y que había que impedir que Shanks se movilice de esta forma. Supuestamente para ellos, Shanks no era alguien que busque cambiar el mundo, pero había que tenerle el ojo encima. Sin embargo, por lo pronto, su interés estaba puesto en encontrar un reemplazo para Crocodile. Tras sus declaraciones, Pangea se preparó para recibir a Doflamingo, Kuma y Mihawk, para discutir junto a la marina sobre dicho reemplazo, puesto que según el Gorosei, ninguno de los tres poderes podía desmoronarse. Sin dudas, un capítulo que marcó las bases del verdadero worldbuilding que se tenía Oda entre manos. Baggy, Ace, Barba Blanca, Luffy convirtiéndose en alguien de renombre, los Shechibukai y el gobierno mundial hablando de Shanks y los tres grandes poderes, incluso antes de saber siquiera de la existencia de los Yonko. En su siguiente aparición, el capítulo comenzó con Luffy cayendo de Skypiea, mientras que en Haya, Doflamingo eliminaba a Bellamy, al mismo tiempo que se reía carcajadas, anunciando la llegada de algo que hoy conocemos muy bien. Una nueva era. Los sombreros de paja se percataron de la necesidad de hacerle reparaciones al Goymerry, y Luffy anunció que el próximo miembro debería ser un carpintero, aunque también volvió a repetir que quería un músico, anticipándonos a los próximos arcos. Mientras tanto, en el cuartel general de la marina, se alarmaron por la desaparición de Aokiji y se lo comunicaron al Gorosei. En ese entonces, hablaron de la fuerza del almirante y de cómo debía estar más consciente de su cargo sin desaparecer así sin más. Y en efecto, Aokiji había ido a ver a Luffy por su cuenta, mientras pensaba en lo problemática que era esa familia. Sin saber si se refería a la de Luffy, que todavía no la conocíamos, o sabiendo hoy en día el historial de Aokiji, a todo el clan de los D. El Gorosei volvió a aparecer en el arco de Ñeslovia a través de dos flashbacks y de un cierre muy particular. Primero en un capítulo titulado Spandam, dado que él mismo se centraba principalmente en la misión de este personaje por obtener los planos de Plutón. A lo largo del capítulo, vimos cómo Water 7 empezó a reactivar de a poco su actividad industrial gracias a la construcción del tren marino, y por esa misma razón se creía que iban a absolver a Tom de su condena por construir el barco de Roger, algo que para Spandam representaba un problema. Sin condena, no había forma de someterlo a que entregue los planos y esto fue lo que lo motivó a manipular los barcos de Franky para atacar la ciudad e inculparlo. Una jugada sucia en nombre del gobierno mundial, teniendo en cuenta cómo los cinco ancianos le habían encomendado a Spandam la tarea de recuperar esos planos. Para ellos, la era que surgió tras la ejecución de Roger ya estaba marcando un rumbo claro por aquel entonces, y había que hacer lo posible por detener el resurgir de las armas ancestrales. Cabe destacar que en el mismo capítulo, Tom le mostró el cartel de recompensa de Robin a Franky y a Iceberg inmediatamente después de entregarles los famosos planos. Todo esto sirvió de antesala para lo que vimos más adelante, porque el siguiente cameo del Gorosei sirvió para entender que todo lo que había hecho Spandam en Water 7 era solo un juego de niños y respondía a algo mucho más atroz, gigante y desgarrador. Un capítulo en donde los agentes del Cypherpol acusaron a todos los eruditos de Ohara y pusieron a Clover en contacto con la autoridad mundial. El profesor habló acerca de la importancia de estudiar el pasado y conocer los miedos de sus antepasados para poder hacerles frente. Se refirió a aquellos que dejaron los poneglyphs en el mundo como un grupo que de seguro tenía enemigos y planteó su teoría acerca del Gran Reino, cuyo nombre el Gorosei no quiso escuchar, dando luz verde para que el padre de Spandam active la Buster Call que destruiría casi por completo la isla. La muerte de Clover, las lágrimas de Robin, el grito desesperado a su madre y el gigante Jawar de Sol corriendo para salvar a la luz de la revolución, mientras que la milenaria isla de la arqueología comenzaba a caer. Tratándose del primer gran arco de One Piece que nos hizo poner los pies sobre la Tierra y entender cómo funcionaba su mundo y el enorme poder que lo controlaba, la élite gobernante claramente debía aparecer una vez más para darle el cierre. ¿Y qué cierre? Después del caos en Enyes Lobby y después de que Garp revele la identidad de Dragon, Coby habló por primera vez del Dr. Vegapunk, el científico que le facilitó la vida a la marina con todos sus experimentos. Asimismo le contó a Luffy del nuevo mundo y todo lo que implicaba llegar a la segunda mitad del Grand Line, preparándonos a nosotros para lo que se venía. En el mismo capítulo se organizó una de las fiestas más grandes que pudimos ver en One Piece y durante el desarrollo de la misma Aokichi se encontró con Robin para hablar sobre Ohara, preguntándose si la decisión de Sol de haberse sacrificado por ella y por la isla había valido la pena, por lo que le pidió que le muestre la respuesta, haciéndole saber que la voluntad de Ohara no había caído. Mientras tanto el Gorosei recibía un mensaje de lo más preocupante para ellos, ya que los marinos y agentes encargados de evitar el encuentro entre Shanks y Shirohige habían sido derrotados y los dos emperadores finalmente se habían contactado. Lo que sucedió después es historia. Ese encuentro tan preocupante para el Gorosei fue el precursor de la guerra que dividió la trama a la mitad y tras la caída de Shirohige en manos de Teach, los cinco ancianos volvieron a aparecer. Ellos dieron comienzo a un capitulazo que marcó el inicio de lo que vendría de ahora en adelante en la obra. Se refirieron a lo increíblemente revoltoso que era Luffy, de su relación con Garp y de su extraña conexión con Rayleigh y con Jinbei, cuya rebelión suponía un retroceso en la supuesta reconciliación entre humanos y Gyojin, pero también discutieron, una vez más, acerca del desorden ocasionado en los tres grandes poderes. Los Shichibukai habían perdido recientemente a tres miembros, Ecomoria, Jinbei y Teach, y eso era caótico. Dijeron tener que analizar el desarrollo de los eventos en el nuevo mundo de ahora en adelante y hablaron sobre todo de la evolución de Barba Negra, quien ya se había estado movilizando y había derrotado a uno de los Supernovas, y conocía a la perfección los territorios de Shirohi, convirtiéndose así en un posible candidato para ocupar su lugar. Para finalizar, dijeron que la D significaba peligro. El resto del capítulo es justamente un avance de esos eventos que el Gorosei dijo tener que analizar. En la marina, Garp quiso renunciar, pero debido a su trayectoria decidieron mantenerlo en su puesto, Sengoku de igual forma presentó su renuncia, aunque aceptó seguir colaborando, no sin antes recomendar a Okishi como su reemplazo. A Okishi, por su parte, habló con Smoker sobre la posibilidad de que él se movilice al G5 en el nuevo mundo, ya que quería seguir de cerca a sus presas. Se supo que Kobe había despertado su Haki, y nos enteramos que Luffy había dado esas fantásticas 16 campanadas en Marineford que dieron inicio al Timeskip, lo que para la marina fue una declaración de guerra, y para Kid, una forma de anunciar que este es el comienzo de su era. Los supernovas, en el resto del capítulo, fueron mostrados a medida que se iban enfrentando a los misterios del nuevo mundo. La Autoridad Suprema volvió a aparecer dos años después en la historia, y cinco años después para nosotros, sobre el final de Dressrosa. Los cinco miembros mantuvieron un encuentro a solas con Akainu, quien tenía unas cuantas cosas para quejarse acerca del manejo de la información reciente. Todo el asunto con la falsa noticia de que Doflamingo había renunciado implicaba un revuelo mundial, y le parecía inaceptable que todos tuvieran que alborotarse por los caprichos de alguien como él, señalando al Cypher Paul como las marionetas de los dragones celestiales, y reclamando que pasaron por alto cualquier tipo de autoridad que tuvieran los ancianos. El gobierno tomó esto como ofensa y contraatacó a Akainu preguntándole por Aokishi, que recientemente se había unido a las fuerzas de Kurohige y suponía una mancha para la marina. Sin embargo, la discusión fue interrumpida por una urgencia. El almirante Fujitora había pedido disculpas públicas en frente de Dressrosa en nombre de la marina de rodillas, dando un mensaje al mundo que nadie pasaría por alto. Acerca de la falta de justicia que hubo al permitir que un pirata gobierne el país, y dándole a Luffy y a Lo el protagonismo que merecen por derrotarlo. Debido a esto, Smoker recordó lo sucedido en Arabasta y cómo de alguna manera las acciones de Fujitora limpiaban lo sucedido en aquel entonces. Tajiki reveló que se dirigían a ver al Dr. Vegapunk y algunos países se mostraban a favor y otros en contra de la caída de Doflamingo. Mientras tanto, un nuevo cameo de los Supernovas los mostraron en el Nuevo Mundo planteando sus jugadas. Bonnie liberada, Capone yendo a buscar a Cesar, Uroge encontrándose con Kaido, X-Drake trabajando para Kaido y Kid junto a su alianza anunciando que buscaban derrotar a Shanks. Para finalizar el capítulo, Akainu se comunicó con Fujitora y le prohibió pisar nuevamente una base de la marina a menos que le trajera las cabezas de Luffy y Lo. Es a partir de acá que el Gorosai comenzó a ganar más protagonismo, aunque al mismo tiempo recibieron un particular nerfeo. El arco del Reverie nos hizo conocer por primera vez la geografía de Mary Joyce y nos mostró varios escenarios que hoy sueño con verlos destruidos en manos de los sombreros de paja y de quien venga acompañándolos. Al igual que ocurrió con el encuentro entre Shanks y Shirohige, la marina se inquietó por la llamada de Big Mom a Kaido, que tuvo como eje de la conversación a Luffy. Garp mencionó por primera vez a Rox y Kizaru estuvo dispuesto a dirigirse a Wano para controlar cualquier posible encuentro entre ambos emperadores. En Pangea fue presentado por primera vez el trono vacío y en la plaza del castillo Charlos quiso secuestrar a Shirahoshi frente a todos. Bibi quiso que Neptune mantenga la compostura y Mosgar apareció para resolver el asunto mandando a volar a Charlos y arrodillándose ofreciendo su ayuda y protección. Al mismo tiempo que sucedía todo esto en la sala de la autoridad el Gorosei recibió nada más y nada menos que a Shanks que quería hablar de cierto pirata mientras ellos hacían alusión a que aceptaron su visita por ser quien era. Su siguiente aparición fue un capítulo después el día que comenzó oficialmente la Asamblea Mundial de Reyes. Bonnie no participó de la misma ya que estaba infiltrándose en el pueblo de los dragones celestiales para observar la mayor tragedia de su vida. Kuma siendo esclavizado por la familia de Charlos mientras que Sao y los revolucionarios se indignaban por lo mismo preparando su ataque. Los cinco ancianos se vieron trasladándose por los pasillos de Pangea mientras debatían sobre el rey Cobra refiriéndose a que su familia traicionó al gobierno por quedarse a gobernar en Arabasta hace 800 años y esperando que no haya descifrado nada. Recordaron la guerra de Marínfort y mencionaron el asunto con Kaido y Big Mom haciendo alusión a que las grandes olas que se avecinan eran inevitables y que el mundo necesitaba una limpieza. Im salió de la sala de las flores tras destrozar los carteles de Luffy y Teach dejar su estoque clavado en la foto de Shirahoshi y llevarse consigo una foto de Bibi para finalizar el capítulo sentándose en el gran trono como un rey mundial y teniendo al Gorosei de rodillas preguntando ¿qué luz había que extinguir? Ya estando en Wano los ancianos fueron mostrados en varias ocasiones teniendo el foco de atención puesto siempre en el despertar de Luffy demostrándonos que ese despertar es casi tan importante como el One Piece en sí mismo. El Reverie ya había finalizado y el mundo por su parte ya estaba enterado de las grandes noticias que acontecieron en la asamblea. La guerra en Onigashima ya estaba avanzada la gente en la capital preparaba sus barcos flotantes y Luffy batallaba contra un Kaido completamente ebrio mientras tanto en Pangea el Gorosei discutía acerca de la situación actual del mundo y de Wano deseando aprovecharse de la guerra para capturar ahora sí a Nico Robin y mencionando que un enfrentamiento en donde Big Mom y Kaido estén involucrados seguro terminaría en muerte. Ese capítulo además fue el comienzo definitivo del evento gigantesco que algún día sorprenderá al mundo entero porque entre ellos hablaron además de la decisión que se tomó tiempo atrás posiblemente en manos de sus antecesores de cambiarle el nombre a cierta fruta del diablo que incluso para ellos era una leyenda para eliminar así su nombre de la historia. al mismo tiempo que los agentes del gobierno que se encontraban en las costas de Wano se quedaban impactados por la aparición de Zunisha y es que efectivamente Zunisha la fruta de Luffy Nico Robin y Wano son prácticamente las claves para comprender la historia más importante de One Piece la del siglo vacío más adelante Onigashima estaba empezando a ser consumida por el fuego la guerra se acercaba a su final y los personajes comenzaban a reunirse para ayudar a los heridos Big Mom había sido derrotada Momo le hizo saber a Yamato que Zunisha vino para pelear a su lado y el hijo de Kaido confirmó que de acuerdo al libro de Oden su hijo sería quien llevaría al mundo directo hacia el amanecer en aquel entonces Hyori le reveló su verdadera identidad a Orochi y tal como cuando el padre de Spandam recibió la orden en Ohara Gernika un agente del CP0 recibió una orden directa de los cinco ancianos de detener a Luffy en su duelo contra Kaido a toda costa algo que a simple vista podría ser imposible pero debía hacerse ya que de acuerdo a los gobernantes se trataba de una batalla de importancia mundial por su parte Luffy declaraba que estaba a punto de usar por última vez su cuarta marcha para vencer a Kaido quien no podía aceptar la derrota de Lin Lin la batalla continuó y el ataque de Gernika solo sirvió para lograr lo inevitable Luffy se puso de pie ante los ojos de su ninja quien le reveló a Momonosuke lo que todos suponíamos Luffy es Joy Boy sorprendido de poder seguir peleando se refirió a su nuevo estado como la quinta marcha y para dotar de epicidad de este ansiado despertar fue el gobierno mundial el encargado de explicarnos a nosotros qué estaba sucediendo los gobernantes se mostraron dudosos en su decisión de haber sacrificado a Gernika puesto que ahora Kaido estaba enfurecido pero de todas maneras dijeron que fue la mejor opción durante 800 años estuvieron buscando la Gomu Gomu pero de alguna manera había logrado escaparse de sus manos en ese momento nos revelaron que las frutas Soan siempre tuvieron voluntad y la Gomu Gomu en particular era en realidad la Hito Hito no Mimo de Lonika el dios del sol para después explicar exactamente cómo funcionaba dicha fruta cuerpo de goma al portador la posibilidad de pelear exprimiendo la imaginación y hacer sonreír a las personas las características que siempre tuvo Luffy a quien pasaríamos a conocer como el guerrero de la liberación y que según el gobierno su poder era el más ridículo de todos el capítulo avanzó con Hiyori demostrando con orgullo ser una Kozuki mientras que el último rencor de Kanjuro le puso de una vez por todas fin a Orochi incendiándolo y demostrándole a Hiyori que el amanecer estaba cerca como primer adelanto de ese amanecer tuvimos a Luffy haciendo gala de sus habilidades totalmente absurdas contra Kaido quien se disculpó por lo que hizo Guernica dado que no quería ganarle de una forma tan injusta los ancianos volvieron a aparecer tras la derrota de Kaido dando inicio a un capítulo titulado Nueva Mañana en el mismo se refirieron al resurgir de Nika e insistieron en la captura de Nico Robin tras la confirmación por parte de los agentes de que su ninja estaba abandonando el territorio se relajaron al pensar que Wano seguiría siendo una fortaleza impenetrable y que aún no abrirían sus fronteras sin embargo la presencia de Luffy en el país hacía que cualquiera de sus jugadas tuviese que ser premeditada de todas formas los barcos del gobierno recibieron la llamada del almirante Ryokuvyu solicitando que aún no hagan ningún movimiento puesto que él estaba en camino a lo largo del capítulo Wano se preparó para el gran festín una vez que Luffy y Zoro se despierten se confirmó la muerte de Iso y de Ashura Doji Hawkins reveló que contaba con un 1% de probabilidades de sobrevivir en un panel que no fue para nada claro y dio a entender su posible muerte y Apo trajo al país el periódico que estaba sacudiendo al mundo con nuevas recompensas y nuevos Yonkos los ancianos aparecieron nuevamente en el siguiente capítulo muy inquietos por ese periódico y tiene todo el sentido aparecieron cuando se habló de cambiar al primer Shichibukai cuando se encontraron Shanks y Shirohige cuando se creía que Teach podía reemplazar a Shirohige cuando se comunicaron Kaido y Big Mom y por supuesto iban a aparecer cuando Luffy se convierta en Yonkou porque quisieron evitar a como dé lugar que se muestre su foto en el nuevo cartel de recompensa sonriendo en su quinta marcha así como también ocultar la Di y de su nombre como hicieron con Roger de todas maneras ya era tarde y Morgans no iba a permitir que vuelvan a manipular la información Luffy, Lowe y Kid fueron reconocidos en el mundo como la alianza que derrotó a Kaido y Big Mom compartiendo entre los tres la misma recompensa de 3.000 millones de berries En este mismo capítulo nos enteramos que el poneglyph de Arabasta siempre apuntó a Wano y Tengu que reveló ser el padre de Oden confirmó que Plutón estaba en el país Ryokuyu confesó ser fanático de Akainu y estar ansioso por llevarle la cabeza de Luffy mientras que este último celebraba en la capital junto a toda la nación en una fiesta nunca antes vista Para cerrar el capítulo aprendimos la noticia más grande e importante de todas Luffy y Baggy reemplazaron a Kaido y Big Mom en la lista de los cuatro emperadores del mar Digno capítulo para empezar el hiatus que duraría un mes antes de la saga final Y en la saga final el Gorosei por supuesto siguió apareciendo y hasta el momento lleva dos cameos El primero fue en el mismo capítulo en donde Luffy le reveló su sueño personal a sus compañeros cosa que hizo tras recordar el sueño de Sabo quien había salido en las noticias recientemente por el supuesto asesinato del Rey Cobra algo que él no podía aceptar Acá también tuvimos quizás un pequeño guiño a lo que pronto terminará ocurriendo en la historia porque a Luffy se lo vio dispuesto a invadir Mary Joyce con tal de recuperar a Vivi y se mencionó la necesidad de encontrar el último Road Poneglyph para convertirlo en el Rey de los Piratas Pero la autoridad global apareció por algo mucho más impactante Desde el cuartel general de la Marina localizaron una llamada que estaba manteniendo Sabo con el ejército revolucionario en donde intentaba explicarle a Dragon lo que llegó a observar aquel día que se coló en Pangea el trono y un rey del mundo Sin embargo Sabo se localizaba en Lurusha y los cinco ancianos tras escuchar esto se lamentaron por él por su desdicha y por cómo su destino estaba escrito Y es que mientras decían estas cosas pudimos ver a Im al país de Lurusha siendo tachado en un mapa y a la isla entera siendo arrasada por una brutal explosión dirigida desde los cielos Cabe destacar que durante el reverie hubo ocho naciones aliadas al gobierno que se alzaron en rebelión siendo Lurusha una de ellas Lamentablemente todos los que estaban interceptando la comunicación fueron advertidos de que el país jamás existió Mientras tanto los sombreros de paja se estaban encontrando con Bonnie para dar comienzo a su aventura en Egghead Finalmente la última aparición del Gorosai fue la más particular la más extraña y la que más rompió el paradigma global de One Piece demostrándonos que sin dudas estamos en la saga final porque en lugar de mostrarnos a los ancianos desde su cómoda sala de la autoridad conversando sobre los sucesos que ocurren en el mundo casi sin inmutarse como de costumbre en esta ocasión lo que vimos fue a uno de ellos en solitario movilizarse por primera vez en la historia fuera de Mary Joyce La situación actual en Egghead es prácticamente desastrosa el CP0 ya había acudido con la intención de asesinar al Dr. Vegapunk y este se alió con Luffy para escapar Se nos confirmó que Stussy era una clon de Miss Buckingham y que desde hacía 20 años prácticamente estaba infiltrada en el Cypher Paul Después de esposar a Luchi y a Kaku con Kairoseki Shaka la invitó a subirse al barco de los sombreros de paja mientras que el narrador nos revelaba que Vegapunk había desaparecido Casualmente en la isla Sphinx Weevil defendió a los aldeanos de una invasión por parte de la marina y su madre discutió con barco haciéndole saber que debían buscar a Vegapunk para confirmar el linaje de su hijo Por su parte el miembro del Gorosai finalizó el capítulo estando en uno de los tantos barcos que se dirigen a Egghead junto a Kizaru Según él llegó a conocer a Vegapunk hace mucho tiempo atrás y dijo que haber llegado a esta situación es lamentable Oda decidió cerrar este cameo legendario con broche de oro presentándonos su nombre y convirtiéndolo a él en el primero de los cinco viejos en ser bautizado siendo su nombre Saint Che García Sator Ahí en adelante como viene siendo prueba desde el reverie y teniendo en cuenta la obviedad de que estamos en la saga final es lógico que veamos al Gorosai participar cada vez más ya no desde las sombras ya no desde sus cómodos asientos en pangea sino divididos conociendo quizás sus historias personales y empezando a tener en cuenta sus vidas y motivaciones presenciando como poco a poco comienzan a formar parte de la trama principal cruzándose en el camino de los sombreros de paja y quien sabe llegando a ser testigos algún día de un panel brutal en donde los veamos a todos juntos como pudieron observar los capítulos en donde aparecieron contaron con muchísima información dieron luz verde a la desaparición de O'Hara y supieron de antemano lo que ocurriría en Lurusha y desde la sala de la autoridad se fueron enterando de los grandes acontecimientos que iban ocurriendo en el mundo a medida que Luffy avanzaba en su viaje vieron poco a poco la caída de los Shichibukai fueron muy meticulosos ante los encuentros entre Shanks y Shirohige y luego entre Kaido y Big Mom y por supuesto estuvieron más que involucrados en todo lo que conlleva el despertar de Luffy llegando al punto de ser ellos quienes tuvieron que explicar el poder que conlleva la fruta de Nika por lo pronto debemos seguir pendientes de lo que suceda de ahora en adelante en la historia pero posiblemente todo lo que tenga Oda para revelar sobre ellos y por consiguiente sobre el gobierno mundial Im el sombrero de paja y el siglo vacío será muy interesante después de todo fueron presentados por primera vez en el año 2002 espero que les haya gustado el video y si fue así háganmelo saber en los comentarios y si no fue así también díganmelo así me motiva a seguir trabajando y mejorando les quiero agradecer a todos los miembros de mi tripulación que se sumaron para apoyar al canal y les dejo abajo los links de mis redes sociales no olviden suscribirse al canal yo soy arroba lautaro seiren y me despido y me despido el sector no olviden darda reparte la pregunta no olviden suscribirse a la temos Gracias por ver el video.